Bueno, aquí mil disculpas, la tecnología siempre falla, hemos tenido un problema con la plataforma, se cayó la plataforma, se cayó la transmisión, pero vamos a retomar esperando que todos vuelvan a compartir, yo voy a volver a compartir todo esto, a ver, cómo estamos por ahí, a ver, estamos en vivo, se ve, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 mi pueblo, yo he crecido en ese lugar, me he educado en lo que es la primaria, inicial primaria y una parte de la secundaria y más o menos como a los 14 años, 14 y 15 años yo me traslado para poder culminar los estudios secundarios en la capital que es Abancay. Y es allí donde me doy cuenta de mucha realidad, donde las cosas no solamente es un pueblo pequeño, me he dado cuenta de muchas limitaciones mías que yo tenía, por ejemplo, entonces hay varias cosas que han ido despertando a lo largo del proceso del crecimiento, de mi formación. De niño siempre tranquilo y siempre ha sido eso creo que lo que me ha caracterizado, pero de todas maneras también algunas limitaciones como que tal vez yo mismo a la medida de que pasaban los años me he ido descubriendo, he ido dándome cuenta de que de repente, no era lo que yo pensaba, lo que me habían enseñado, sino que yo era capaz de mucho más. Entonces era eso, es creo que mi entorno y de todas maneras creo que la formación secundaria es donde ahí me doy cuenta de muchísimo más, empiezo a abrir la mente más y aparte de ello también agradezco mucho a todas las personas, los profesores, por ejemplo, en mi colegio que me han ayudado mucho a ver también esa realidad. Me daba cuenta ese cambio, por ejemplo, la formación en un pueblo pequeño y en la ciudad, me daba cuenta mucho de esa parte, por ejemplo, era un poco limitada en ciertos aspectos, la enseñanza un poco bajo y luego cuando pasas a un lugar un poquito de repente más grande, incluso ya cambia la forma de enseñanza también que había. Entonces eso era lo que yo me he dado cuenta y luego, claro, también más adelante seguramente voy a estar comentando cómo ha sido mi proceso, por ejemplo, creo que usted siempre, en las conversaciones que hemos tenido, y claro, sabe cuál es mi historial, por ejemplo, yo he entrado en el seminario y esa formación inicia creo que desde los 13 años más o menos. Ingresé al seminario menor y una formación religiosa para poder llevarla, ¿no? Pero, ¿por qué más o menos tu inclinación religiosa? ¿Qué te dijeron? Claro. ¿Tus padres fueron muy creyentes? De una parte, mis padres son católicos en un principio no practicantes, pero solamente aquellos que se llamaban católicos y no, ¿no? Con todo respeto a todas las personas que tal vez están en esta, ¿no? Escuchando la transmisión. Yo pertenezco a la religión católica y mis padres también desde un principio nos han inculcado esa enseñanza, esa enseñanza, ¿no? Entonces yo más o menos como a los 12, 13 años hago lo que es la primera comunión, entonces me invita el sacerdote en aquel momento, ¿no? De la parroquia o de la comunidad donde yo pertenecía, entonces él me invita para poder yo llevar una formación para sacerdote. En un principio yo no tenía nada de conocimiento sobre esa idea, ¿no? Sacerdote, solamente sabía esa palabra, pero no era exactamente qué era el sacerdote. Pero tú no ibas a las misas, no ibas a cantar, ¿no? Mis padres iban solamente los fines de semana, los días domingos, a veces en las fiestas, ¿no? Pero más o menos como a los 13 años cuando hago lo que es la primera, como la confirmación exactamente, me invitan a ser monaguillo, a ser acólito y normalmente... ¿Alcohólico? Acólito. O monaguillo, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una de esas, me llamaba mucho la atención de cómo eran los sacerdotes, normalmente, ¿no? La forma de cómo ellos se vestían, primero, y también lo que ellos transmitían y lo que ellos, por ejemplo, la facilidad de que ellos podían tener para poder quizás expresarse en público y todas esas cosas, me llamaba mucho la atención. Claro. Entonces, cuando me invitan, el padre me dice, ¿sabes qué, Brígido? ¿Quieres ser sacerdote yo sin ningún conocimiento? Y digo, sí, 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 ¿no? Entonces, ya a la medida de que voy avanzando, me doy dando cuenta de que era un estilo de vida que eligen, ciertamente, y un estilo de vida que a la medida de que vas estudiando, recibiendo la formación, entonces vas decidiendo si eso es tu camino, ¿no? Entonces, yo incluso me emocioné mucho en ese tiempo y a mis compañeros, por ejemplo, de la secundaria, yo estaba más o menos en tercer año, a mis compañeros de secundaria les decía, ¿sabes qué? Voy a ingresar a un seminario y después de nueve años voy a regresar. O sea, esa era mi mentalidad en ese momento, ¿no? Porque yo no sabía qué era prácticamente. Entonces, yo pensaba que era todo paz, amor, tranquilidad en ese entorno, ¿no? Luego, este, llevo la formación, termino la secundaria y en el año 2000, 2011, termino la secundaria y, bueno, ya pues con la mentalidad bien, este, ya todo claro, ¿no? Ingreso directamente al seminario mayor para poder lo que es, este, estudiar lo que es los estudios filosóficos porque se lleva cuatro años de filosofía y cuatro años de teología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ingreso directamente sin ninguna opción, ¿no? No había, vamos a decirlo, nada que pensar porque yo ya había decidido por ese lado y además el estilo de vida que llevaban los sacerdotes, prácticamente todo a la medida de que iba avanzando ya me ha estado gustando más. Yo mismo personalmente he estado viendo de que sí, eso puede ser mi vocación. Entonces, por ese lado ingreso, ¿no? Luego, cuando ya termino lo que es los cuatro años primeros de la primera etapa, me doy cuenta de la realidad de, en este caso, de la realidad de los sacerdotes. Había muchos que dejaban, muchos, este, que, ¿no? Terminaban de sus estudios, después se retiraban. Entonces, es en ese momento donde yo me doy cuenta y digo, oiga, tal vez, este, solamente es una ilusión mía. Y veo esa realidad, entonces, mejor, retiro, me retiro el 2015. ¿Para qué? ¿Cuál era mi intención? En un primer momento, mi intención era conocer de más cerca cuál es la vida de los sacerdotes, propiamente. Ese lado, ¿no? ¿Cuál es la vida de los sacerdotes? Y aparte de ello también, qué tipo de sacerdote necesita el pueblo, ¿no? Porque en mi transcurso, de mi experiencia, donde he llevado, pues a veces, como cada uno de somos, somos carne y hueso, con debilidades, defectos y todo ello. Entonces, en el transcurso me he dado cuenta de todas esas cosas y en lo personal también he ido trabajando en algunas cosas, quizás, y he ido aprendiendo algunas cosas, dejando, renunciando a algunas, hasta lo que se tiene que renunciar, ¿no? Porque es un estilo de vida de mucha exigencia, ciertamente, en todos los aspectos. Entonces, de esa manera, ¿no? He ido avanzando poco a poco y luego me retiro y vengo a Lima, la capital, y es allí, fue la segunda vez que venía porque en una fecha mucho más antes había venido a Lima, pero solamente dos días después me regreso. Entonces, ahí es donde vengo más tiempo. Y es allí donde me doy cuenta más de la realidad de Lima y aparte de eso también en el año 2015, del de Lima y aparte también me encuentro con muchas personas con diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, y luego también en la comunidad donde yo pertenecía salíamos normalmente a formar niños, jóvenes, adultos. Entonces, en ese entorno como que me había abierto un poco más la mente, un poco más. Entonces, mi sueño ya no era estar aquí, era salir, salir a otro país. Eso era mi forma de... Entonces, como que ahí es donde me doy cuenta que poco a poco he ido quizás aprendiendo algunas cosas, aprendiendo mucho en el aspecto religioso porque mi intención era desde un principio eso y de todas maneras me... el enfoque, la decisión que yo lo estaba tomando, ¿no? Y era eso. Luego pasa mucho tiempo y luego me doy cuenta de que era una insistencia mía, ¿no? Ciertamente había sido el estilo de vida o la vida sacerdotal no es una... no es una profesión, es una vocación. Entonces, este... yo me doy cuenta que había una insistencia mía. ¿Por qué? Porque... es así. No sé si lo puedo compartir. Este es... No, no, sí, sí, porque a ver cuántos somos... Entonces, yo creo que en todo aspecto, por ejemplo, y para todas las áreas... 218 conectados, bueno, pues se cayó la plataforma y estos 218 conectados quieren saber, pero no qué es lo que ha pasado. Porque te voy a hacer preguntas un poco duras, pero que no los maltrates mucho a las religiones. Claro. ¿Sí? Así es. Continúa, a ver, ¿cuál es el que más te ha marcado en tu vida? O sea, si tú ingresas así a hacer la carrera, ¿verdad? Claro. ¿Y cuántos años de estudio pasas a cerrote? En total, los estudios son 8 años, pero más los años que se puede hacer, llamar como práctica, son 12 a 13. Y dentro de esos estudios, ¿qué uno aprende? Primero, se trabaja mucho lo que es la dimensión humana, la parte humana. Tienes que trabajar. Es allí creo que donde tienes que sanar todas las heridas posibles que tienes, las personas que nosotros podemos hacer con eso, ¿no? El daño de papá, el daño de mamá, la forma de pensar, los patrones que nosotros podemos tener, entonces todo ese lado. Luego se estudia un poco lo que es, se trabaja mucho el lado espiritual, ¿no? La convicción, yo lo he visto de esa forma y lo he entendido de esa manera y eso es lo que siempre nos han inculcado. La dimensión humana, espiritual, la convicción que uno tiene que tener, no impuesta, sino una convicción que uno tiene que tener, ¿no? Y luego se estudia la parte intelectual. Obviamente hay mucha exigencia en el estudio, ciertamente, muchísima exigencia. Es el lado y una es la parte pastoral, la cómo puedes tú relacionarte con la gente, ¿no? Con todo ello. Prácticamente para poder hacer, yo siempre he visto de esa manera, todo o nada. Me dejo entender todo o nada. Entonces, si soy sacerdote, tengo que ser un buen sacerdote, no un mal sacerdote. Entonces, esa era mi mentalidad, mi forma de ver. Si soy una persona, voy a ser una buena persona. O si me caso, voy a ser una buena persona. Me dejo entender entonces de ese lado. Entonces, he visto y he trabajado de ese lado. Y si trabaja todo ese lado. Todas esas áreas, todas esas áreas, y a veces, lamentablemente, no muchos lo cumplen en ese lado, ¿no? Trabajan en ese lado. Y no solamente pasan los años. Y aparte se estudia lo que es la filosofía. Y dentro de la filosofía, pues, hasta te puedes volverte ateo si no lo entiendes, si no tienes la convicción cristiana. Y luego se estudia lo que es la parte teológica. Y en este caso, lo propiamente de la Iglesia, de Dios y todas las doctrinas que pueden existir, ¿no? Entonces, ese es el lado. Y eso. Yo en un principio tenía una mentalidad un poco cerrada. Entonces, a veces, cuando sucede eso, como que nos limitamos de que eso es todo, ¿no? Eso es todo y la razón lo tengo yo. Entonces, puedo, tal vez, pensarlo de esa manera. En un principio lo pensé de esa forma, ¿verdad? Pero cerrada, ¿por qué? Si ya tú estabas enfocado en... Obviamente, porque yo no conocía la realidad como tal, como le mencionabas en un momento. ¿La realidad dentro de la Iglesia o la realidad de este mundo real donde vivimos? De la Iglesia, del mundo real. Ya. Yo pensaba, como le decía hace un momento, yo pensaba que es todo color de rosa, ¿cierto? Ah, sí, ya. Entonces, este, color de rosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me he dado cuenta que a la medida de que vas avanzando en todas partes hay todo tipo de personas con sus defectos y cualidades buenas, ¿no? Entonces, este, eso era lo que me he encontrado y aparte también cuando yo, este, como le decía, estaba enfocado para poder hacerlo y luego me doy cuenta de que eso era una insistencia mía. ¿Por qué? Porque de todas maneras, desde un pequeño, desde mi formación, he tenido ciertos patrones que no había corregido en su debido momento. Ya. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Yo tomaba una decisión dependiendo de alguien. ¿Me dejo entender? Entonces, tomaba una decisión, pero necesariamente tenía que pedir una opinión de alguien. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, en ese transcurso yo me doy cuenta que aquí las cosas no están bien, ¿no? Voy a parar unos años, voy a verlo con más calma, ¿no? Para poder continuar o dejarlo. ¿Cuántos años exactamente has estado estudiando para sacerdote? En total, en total fue como ocho o nueve años, más o menos. ¿Has estudiado para sacerdote? Propiamente. O sea, ya para que te ordenes. Claro, en el transcurso, yo lo he preparado como le decía, inicié más o menos en el año 2009. Ya. No, en el 2013, exactamente 13, luego me salí en 2015, estaba en una comunidad hasta el año 2020, ¿verdad? 2021. Entonces, este, en eso, en ese transcurso, pero he trabajado algunas áreas también, como que no solamente me he enfocado en la vida sacerdotal, sino tenía siempre la mente abierta, pero aparte de ello también aproveché para poder realizar, aprovechar, porque la carrera, porque el estudio se puede convalidar con cualquier otra carrera, ¿me dejo de entender? Ya. Entonces, aproveché también para eso. Ahora, si tú quisieras convalidar con cualquier carrera, ¿con qué carrera podrías convalidar ahorita? De todo lo que existen, las carreras que existen, bueno, en Perú, en el mundo, ¿no? Claro. ¿Con qué carrera quisieras convalidar eso? ¿Cuáles son las carreras que más o menos te satisface a ti para que puedas ser exitoso en la vida? Claro. O cumplir tus sueños, por último, ¿no? Cumplir tus sueños. Mirando de ese lado, ahorita, por ejemplo, con la mentalidad que tengo ahora, con la forma de ver las cosas, yo creo que con ninguna, ¿me entiendes? O sea, ¿ya no te interesa ninguna carrera? No es que no me interese, sino que hay una que me llama mucho la atención, pero en su momento me llamaba mucho, por ejemplo, incluso, en el estudio, bueno, he llevado unos para convalidar la educación, luego la psicología. Para ser maestro. Bueno, eso es normalmente de leyes, así, ¿no? Y luego es la psicología. Sí, yo tengo un paisano en mi pueblo que, bueno, está estudiando en el convento de Santa Rosa, también encontró ciertas cosas que no le gustó, según él me contó, y de pronto, pues, se renunció y ahora es, pues, director del pueblo donde yo nací, ¿no? Incluso ahorita se está, este mes, en diciembre se jubila, bueno, ya terminó todo su periodo de maestro, director de la escuela, y él también se retiró por ciertas cosas que no me imagino que no le gustaba. Pero ahora estar contigo en tiempo real y conocer tu historia, conocer lo que tú ya has estudiado, y de pronto quería esto, voy a convalidar con algunos, ¿no? Algunas profesiones que existen ahorita en el mundo real, y ahora veo que todo eso un poco más se te ha aclarado la mente, ¿se puede decir así? Mucho más, obviamente, de ese lado, pero de hecho he estudiado, incluso me fui a México para poder realizar el estudio. ¿Ah, ya, en México? Sí, entonces, sí. ¿Ya? Y claro, porque en su momento, pues, no conocía otra forma de, no tenía en la mente otras opciones. No opciones propiamente, sino otro estilo de vida, sino solamente enfocado en lo que es esa realidad, ¿no? Claro. Eso fue, entonces, de hecho, bueno, he aprendido mucho, creo que, pero también algunas cosas como que desconocía muchísimo, y lo sigo aprendiendo. Así es. Y, bueno, esto es parte de un poquito, quizás, del pasado, algo que de repente por ahí, ¿no? Claro, lo que tratamos de hacer acá es, ¿cómo nosotros podemos encontrar líderes en esta industria que de pronto encuentren, pues, su verdadero propósito? Porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y tú nos puedes explicar ampliamente eso. Sería un tema muy profundo tocar eso, ¿no? Que has tratado de arreglar tu ser, has tratado de arreglar la parte, ¿no?, biológica, en este caso, de tus padres, armonizar todo eso, pero de pronto vas descubriendo ciertas cosas que no cuadraban contigo. Y hasta ahorita, bueno, de lo que has tenido con validar cursos con otras profesiones que había, tampoco ya te llama la atención. Entonces, ahora vamos a entrar de frente al grano, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te llama la atención? O sea, creo que uno cuando empieza, ¿no?, crecer, empieza a estudiar, empieza a analizar. Bueno, yo era muy analítico desde niño, yo era una persona que no estaba de acuerdo incluso con la educación, no sé por qué. Yo entendí que los dueños del mundo no habían ido a la universidad. ¿Y por qué nos imparten la educación e irnos a la universidad? ¿Por qué nos dicen que hay que estudiar? Entonces, cuando uno va descubriendo eso, pues yo, de mi parte, yo, pues si me hubieran dicho antes que yo empiece a ingresar a la universidad a estudiar, me hubieran dicho, hay una oportunidad para que tú trabajes en ti, trabajes en tu ser, luego seas próspero en la vida, viajes por el mundo, cumpla tus sueños. Si aquí hay una oportunidad, pues yo lo hubiera hecho. Pero lamentablemente aquí no, aquí había una sola información, que hay que estudiar y hay que hacer algo en la vida. Creo que eso también es lo que a ti te ha pasado, ¿no? Entonces, ahora que tú has descubierto muchas cosas, ahora que tú tienes mucha información, incluso has estudiado psicología, teología, filosofía, te has ido a México, creo que ahora ya sabes tu por qué y has entendido cuál es el camino correcto para que puedas lograr, en este caso, tus sueños o la libertad financiera. Así es. Entonces, ¿cuál es ahora lo que tú has descubierto en este mundo real donde vivimos? Claro. En un primer momento, lo que siempre me ha nacido a mí y me ha encantado mucho y a lo largo del proceso que he llevado también, ayudar a las personas. Eso fue algo que a mí me ha apasionado. Me identificaba con uno de ellos porque eso fue en el entorno donde, por ejemplo, la comunidad que yo pertenecía, hacíamos ese tipo de servicio. O sea, ese tipo de servicio a la iglesia, obviamente, pero nosotros nos identificábamos con las personas. ¿De qué forma? Cada persona tiene su propia realidad en todos los aspectos posibles, ¿no? Entonces, yo me identificaba con ellos y siempre me partía el alma verles a la gente, de repente, mal de algo. De repente me partía el alma alguna persona que tenía una situación económica bajo. Entonces, ¿tú querías ayudarlos? Quería ayudarlos, pero no había... ¿y ahora cómo lo hago, no? Entonces, era eso lo que a mí, en un momento, prácticamente me apasionaba mucho. De hecho, ahorita me apasiona demasiado eso. Yo creo que las personas que me conocen, que también están, estoy seguro, aquí conectados, están, me conocen y ciertamente saben más o menos cómo soy y tienen un concepto hacia mí. Ahorita, por ejemplo, ya he visto con la formación que estoy llevando, incluso de tanto de las enseñanzas de usted, de todos los líderes de aquí, ahora quizás ahora de la empresa que pertenezco, voy aprendiendo muchas cosas y en la vida hay que tener un propósito y un porqué hacer las cosas, ¿no? Y eso ya lo tengo, ya lo tengo bien claro y obviamente ya si retrocediera, vamos a decirlo, 10, 20, 30 años, tomaría esta, lo que ahorita me encuentro, esta realidad. ¿Y cuál es el porqué? Primero, ser mejor persona en todos los aspectos posibles, ¿no? Y hacer el servicio, pero primeramente para yo poder ser feliz, para yo poder ser feliz y en este, con esta herramienta que ahorita creo que es la providencia divina, yo lo llamo de esa manera, se complementa prácticamente, se complementa, ¿no? Se complementa con ahorita comas con DXN. Qué bueno, qué interesante. ¿Cómo así entonces conoces DXN? Yo conozco DXN como hace 6 años atrás, más o menos, por el director del centro de Andahuayla, Sergio López, el padre. Sergio López Camacho. Camacho. Este, yo he conocido de muy cerca su salud de él, de muy cerca. ¿Qué problemas tenía Sergio Camacho? Porque yo ya lo he entrevistado. Claro que sí, tenía problemas de próstata, flora bacteriana, problemas prácticamente incluso, yo lo he visto tan mal, incluso problemas de carácter tenía, y era muy fuerte. ¿Pero cómo, si es sacerdote? Obviamente, sí, ciertamente es sacerdote, pero como le decía hace un momento, sacerdotes son, pero de todas maneras es carne y hueso. Y para ti, verlo a Sergio Camacho, a nuestro director del centro de servicio de Andahuayla, ¿cómo te has sentido tú viéndolo a un sacerdote totalmente enfermo? Claro, en un momento, pues, yo no conocía otra alternativa que la medicina. Entonces, incluso él, yo recuerdo mucho el tiempo como vivía, por ejemplo, en las parroquias donde él estaba trabajando, en los lugares. Primero, él era una persona muy servicial, ¿no? Y eso creo que lo caracterizaba bastante a él y en varios. Incluso, este, ha ayudado mucho a la gente, tanto en la salud, traía de otros lugares y todas esas cosas, las medicinas, ¿no? En ese lado ayudó. Y su carácter sí era siempre fuerte, explosivo un poquito, pero luego, después de un buen tiempo, me doy cuenta que el padre está mejor, él está bien de salud, ¿entiendes? Porque ya en el transcurso del tiempo de 2015, 16, ya pues prácticamente como me vine de Abancay a Lima, entonces siempre he estado por este lado. Y ya me había de sonido de ellos, ¿no? Prácticamente no había, ya no había mucha comunicación. ¿Pil qué te dijo Sergio Camacho? ¿Te dijo que él estaba en DXN? En ese momento yo sabía de los productos. Él me comentó sobre unos productos que estaba consumiendo. ¿Ya? ¿No? Creo que eran 2015, 16 más o menos. Y, bueno, yo de lejitos nada más, veo que, ¿no? Incluso en la cajita creo que todavía en ese momento era... Era en cajas, claro. ...todas esas cosas, ¿no? Esos productos que tenemos. Entonces, este, él los consumía, pues yo de todas maneras, quizás en su momento todavía no me importaba, nada de repente de conocerlo ni otras alternativas. Como le digo, yo tenía esa mente cerrada de que la medicina es lo mejor y todo eso. ¿Y no te has ido a ninguna, a su iglesia, a escuchar lo que él predicaba, nada? De hecho, este, por ejemplo, recuerdo cuando él... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me estaba venido, era como en diciembre más o menos, él estaba con los productos, ¿ya? Pero en las parroquias, bueno, no, en ningún momento no le he visto, este, vamos a decirlo, hablar del producto propiamente, porque creo que él estaba consumiendo todavía, ¿no? Y luego, después de mucho tiempo, ya como el año 2018, 19, 2020, eh, veo, miro un video de él, que usted lo estaba entrevistando. Claro, lo vemos en esa laguna. ¿Cómo se llama esa laguna? En la laguna de Pacucha, ¿no? Pacucha, dice esa laguna, era encantado, Sergio Camacho no quería subir al bote. Entonces, allí es donde, digo, porque hasta ahí yo no tenía el concepto de que alguien que está llevando la vida religiosa, tal vez no puede, de repente, buscar otras alternativas, en la, ¿no? En la, vamos a decirlo así, lo voy a llamarlo de esa forma, nos ha enseñado siempre que el amor al dinero es prácticamente, ¿no? Entonces, no competía con un sacerdote de esa manera. Yo, en su momento, pensaba de esa forma. O sea, ¿cómo así? ¿El amor al dinero es malo? En su momento pensé de esa manera porque... No, pero el amor al dinero es malo, bueno. No es malo. No, sí es malo. El amor al dinero es malo. El amor al dinero ciertamente es malo, pero depende del concepto cómo lo ves tú. Así es. ¿No? Entonces, en su momento, yo lo miraba de esa forma. ¿Ya? ¿No? Entonces, este, ya después de un tiempo me digo, un sacerdote haciendo... O sea, ¿lo estabas cuestionando, Sergio? No lo cuestioné directamente, pero internamente sí, ¿no? Había una, vamos a decirlo así, como que no, algo no encajaba bien, ¿no? Como lo puedo llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, luego al mirar el video, y al estar bien en el de salud, oiga, entonces esto es una muy buena opción. Entonces, este, es allí donde yo también empiezo a profundizar un poquito más de lo que es los productos y es allí justamente también yo estaba mal de la gastritis, ¿no? Porque acuérdate que por los estudios normalmente yo he descuidado bastante en esa parte. Yo estaba con la gastritis. Pero claro, no era crónica fuerte, pero sí era un problema que a mí ya me estaba incomodando mucho. Entonces, por ese lado, cuando yo regreso de México, empiezo un poquito a investigar, busco, primero busco lo que es las redes sociales. Yo estaba en Ayacucho. Busco las redes sociales para poder, este, quizás más, recibir más información, porque en ese momento había perdido todos los contactos de todos, ¿no? Mis amigos que estaban por ahí consumiendo, ya están en la empresa, todo. Entonces, este, llego a Ayacucho y en Ayacucho busco lo que es la información y me encuentro con una señora, Irma Bendizú, creo que es de Lima. Ella me dice, ¿sabes qué busca ahí en Ayacucho? Para que puedan informarte, porque estábamos en la pandemia, ¿no? Ya estábamos en ese problema. Entonces, busca en Ayacucho para que te puedan informarte. Entonces, este, bueno, de todas maneras busco la información. Escribo un Facebook que decía DX en Ayacucho. ¿Ya? ¿No? Entonces, si escribo por mensaje, si no me equivoco, después de dos o tres semanas, me responde. ¿Quién te responde? El mensaje, creo que me, no recuerdo muy bien esto, pero creo que por mensaje me pidieron, eh, ¿Tus datos? Tus mis datos. ¿Ya? Yo creo que no sabía, exactamente en ese momento, no mis datos, sino que creo que me pidieron mi número. Entonces, me llamaron. Y me llamó, ahorita el actor del señor Fedor Rebasa, ¿no? Entonces, este, me llama, soy, ¿no? Desde DX en Ayacucho, y yo le dije, ah, bueno, quiero un poquito más de información de los productos, porque mi intención era en ese momento conocer más los productos. No, más ese, más ese lado. Lo demás no me importaba, porque, este, hace un tiempo atrás, eh, mi hermano, por ejemplo, se metió a una empresa de, no sé, por ahí, creo que fue piramidal, y luego salió estafado. ¿Ya? Y esa mala experiencia tenía desde hace muchos años atrás. Entonces, incluso alguien me había invitado a otra empresa tal, y todo eso. Entonces, en ese momento, por ejemplo, yo, eh, me contacto con Fedor Rebasa, ¿no? Me llaman y tal, y me piden mis datos. ¿Ya? ¿Para qué? Que vamos a generar un código o algo así. No recuerdo que me hayan hecho un código, pero luego ya, cuando voy a la oficina, ya, pues, estoy afiliado. Entonces, este, claro, obviamente ya me ha ido dando la información, y empecé a conocer los productos, a consumir, eh, y eso. Eh, después, este, ya, ya luego me explican lo que es propiamente, qué es DXN, realmente. ¿No? No solamente es un café. Así es. No solamente es la espirulina, ¿no? ¿Qué es realmente DXN? ¿Y qué es lo que después detrás del café hay? Yo todavía estaba allí, en ese entorno eclesiástico, en un viaje a Huancayo, desde el momento que entendí eso, eh, yo decido hacer propiamente DXN como una, como un plan B, en un principio. ¿Por qué? Porque había visto su testimonio de Sergio, sacerdote, y DXN. ¿Me dejo entender? Entonces, ah, bueno, yo también lo voy a hacerlo así. Plan B. Plan B. ¿No? Entonces. Tu plan A era seguir estudiando. Seguir estudiando, seguir, no, con lo que es otra, ¿no? Entonces, plan B, voy a hacer DXN. Entonces, este, ya empiezo a buscar más información. Yo creo que el director, el señor Fedor Rebasa, este, va a darme un abrazo. Saludos, Fedor. Un saludo. Gracias por afiliarlo. Un abrazo. Y, este, empiezo, cuando he entendido, yo me empiezo a poner a buscar las redes sociales, me pongo como loco, ¿no? Se puede decir, ah, pues he visto el producto, ah, mira, el producto ha funcionado en mí. Entonces, voy a empezar a afiliar, porque propiamente ya voy a hacer el negocio. ¿Me dejo entender? Empiezo a agarrarlo, que es a usarlo, que es, ¿no? Lo que ahorita tanto nos insisto, las redes sociales. A buscar todos los contactos de donde yo los conocía, de México, de aquí, de Perú. Empiezo a llamar a una y otra, empiezo a afiliar. Recuerdo que mi primer afilio fue de México, y me emocioné muchísimo. ¿Ya? Entonces, este, y así he ido un poco contactando. Incluso la, la primera semana, después de dos, tres meses, más o menos, empiezo a dar lo que es las capacitaciones, por, por Zoom. Sin conocer nada de los módulos. Fedor me había pasado, ¿no? Todas las módulos en un CV. Y, y eso, yo por mi cuenta había estudiado, investigado, y aparte de ello, también, este, ¿no? De todos los audios, los videos que los ponían. Entonces, este, me había informado, entonces yo por mi cuenta, empiezo a, voy a empezar a dar los temas. Ahora, como están empezando a usar para otras charlas, entonces voy a empezar a usar también Zoom, para empezar a dar información a las personas que están entrando a DXN conmigo. Entonces, empiezo a hacer de eso. Luego invito al, el, el, el señor Fedor para que me ayude en esa parte. Y así poco a poco hemos ido, quizás, este, un poquito, eh, ya entrándonos más a lo que es propiamente DXN, ¿no? ¿Y todas las personas que estabas afiliando querían hacer el negocio? Eh, en un principio, como yo tampoco, lo vamos, estaba dando una información buena, ¿no? Entonces las personas entraron, ah, bueno, ya voy a conocer, pero nadie compraba, nadie los compraba, ¿no? Nadie consumía el producto, por ahí unas cuantas y empezaron así, ¿no? Pero eso, o sea, de esa manera más o menos fue, eh, como yo he empezado a hacer propiamente el negocio, ¿no? ¿Y en algún momento te estabas decepcionando de DXN? ¿Decías que eso no era para ti? En el proceso he ido aprendiendo mucho, gracias a Dios he aprendido muchísimo y bastante, y, claro, en algún momento dije, hombre, este, creo que esto no funciona, ¿no? Creo que esto no funciona, ¿no? Y, ¿sabes por qué? Porque no tenía el por qué, me dejo entender, no tenía el por qué, había entrado de DXN, pero, no había, no había sabido de repente en un principio estructurar bien mi por qué, y yo luego ya con la formación que hemos estado llevando, y ya luego me doy cuenta, ahí el por qué, a descubrir por qué quiero hacer DXN, bueno, yo tengo un por qué, y es un poco fuerte, creo que para mí en lo personal, y bueno, eso es lo que ahorita cada día me empuja, de repente a crecer, en algún momento hubo desánimo, sí, pero de todas maneras a pesar de eso, hubo fuerzas para poder de repente seguir y perseverar, ¿pero podemos saber ese por qué lo quieres hacer DXN? Primero, porque yo quiero ver más tiempo con salud a mi padre y a mi madre, ¿no? Qué interesante. Yo quiero ver más tiempo. O sea, ellos están vivos ahorita. Ahorita están vivos ellos. Mi padre tiene 61, mi madre también tiene 61 años, ¿no? Ya. Entonces yo quiero verles a ellos más tiempo, pero con salud. Y también quisieras que tus padres se sientan felices. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué mamá, qué papá no se sienta feliz cuando sus hijos triunfan en la vida? Sí. Pero yo sé que tu mamá y tu papá ahorita se están arrepintiendo, porque de repente dejaste la carrera, se hace rostar, de repente te retiraste esa hora definitivamente, porque tampoco era fácil para ti tomar una decisión, porque tú entrabas con un plan B y un plan A. Bueno, el plan A lo estabas estudiando, el plan B de DXN. Pero cuando tú te retiras, es muy probable que tus padres se decepcionaran. Un poco de ti. Ciertamente como todo papá que quiere algo bueno para sus hijos. Y también en un momento creo que eso fue lo que a mí me estaba empujando para poder perseverar en ese camino, porque, como le decía hace rato, yo en mí siempre había, ¿qué me van a decir si hago esto? O sea, no me dejo entender el miedo, ¿no? ¿Qué me van a decir si tomo la decisión? Yo conozco su carácter de mi padre, su carácter de mi madre, siempre muy noble, mi papá parecido que yo. Entonces, este, siempre había ese miedo, ¿no? ¿Qué me va a decirme si yo tomo esa decisión? Decepcionarle la vida a ellos va a ser difícil. Entonces, en algún momento lo tenía que hacerlo. Me costó muchísimo tomar esa decisión. Ya. Muchísimo. ¿Y si los has comunicado a ellos? El año pasado, el año pasado, ¿o se enteraron por otros? En principio, tenían que enterarse, ¿no? Porque, ¿no? De esa manera. Entonces, el año 2021, en enero, empieza a ser al 100%. me afilió en 2020, prácticamente todo el 2020, estaba todavía en stand-by, ¿no? Se puede decir, había invitado a mucha gente, pero era un plan B. 2021, en enero, empieza a ser DXN ya al 100%. El señor Fedor Rebasa me hace la invitación y siempre estábamos en constante comunicación con él, ¿no? ¿Y ahí le comunicas a tus padres? Después, después, después. ¿Ya? Entonces, ya en ese momento le digo, pues voy a ser DXN propiamente. Digo, comento a mis padres, también ya voy a trabajar en Ayacucho, me quedo allí. Empecé a trabajar con el director del centro, el señor Fedor Rebasa, con él hemos estado en el centro, ¿no? Y apoyándole un poquito. Y aprendiendo también un poco, por ahí. Y aprendiendo. Y quizás viendo un poco más lo que es propiamente DXN. Y así. Hemos estado saliendo con él, por ejemplo, hemos ido a mi pueblo, ahí hemos dado incluso capacitaciones, charlas, recuerdo, por ejemplo, una anécdota con Fedor Rebasa, en Uripa. Vamos a ir a prospectar. Él con su producto, yo con mi producto. En ese momento digo, oiga, porque mi mentarea siempre era ver, aprender y hacer. ¿Ya? Así era. Eso es mi mentalidad siempre. Y entonces, ¿qué pasó? Agarra el señor Fedor su producto, yo agarro mi producto, él se va por ese lado, yo voy por ese lado. ¿Y ahora qué cosa voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Me dejo entender? ¿Y ahora qué cosa voy a hablar? Y voy avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, en ese momento, me recuerdo de todo lo que había hecho antes. Se parecía casi un poco, ¿me dejo entender? Se parecía casi un poco. Y es allí donde digo, oiga, esto es una muy buena oportunidad para complementar y ayudar a la gente. ¿De qué manera? Si antes ayudabas en la parte espiritual, en la parte humana o psicológica, ahora voy a ayudar en la salud. De esta manera. Entonces, es ahí donde me doy cuenta, ¿no? Y ahí es donde llegamos a mi pueblo, en mi pueblo mismo, en mi pueblo nadie creía del producto. Yo lo llevé el producto y empezó a consumir mi madre y mi padre. Bueno, ciertamente quizás porque eran mis padres me aceptaron, me dejo entender. Entonces, empezaron a consumir. Luego, nosotros, en la siguiente ocasión, ya fuimos con Fedor y ya mis padres también como que ya empezaron a ver resultados, ¿no? Luego, regreso después de seis meses más o menos, como ya estamos hablando en julio, ya me había hecho también estrella. Entonces, allí ya veo que mi mamá, por ejemplo, ya le dificultaba mucho doblar la rodilla. Ya. Le dificultaba mucho doblar la rodilla. Tenía problemas y aparte tiene un problemita de salud. Entonces, en ese momento me doy cuenta que mi mamá, muy contenta, y me dice, oiga, ya puedo arrodillarme. ¿Ya? Y eso, bueno, ahí hay un testimonio. Y en el pueblo hay muchas anécdotas, ¿no? De testimonios de personas que han tenido resultados rápidos, algunos que de repente probaron el producto y empezaron a mirar a San Pedro rápido. Entonces, como que, no, ese contraste siempre de las personas que contestan. ¿Y tu papá en especial sigue consumiendo porque no quiere tener próstata? ¿Ya? Entonces, lo ha entendido de ese lado, ¿no? Y mi mamá, pues, de todas maneras ha tenido problemas en el hueso, ¿no? Un poquito y ella tuvo un accidente hace unos años atrás. Claro. Y aparte de eso, también está muy mejoradita. ¿Y hasta ahí ya le habías contado que te habías salido del saceroso? bueno, prácticamente ellos ya sabían a qué me estaba dedicando. ¿Cómo le cuentas? cuéntanos, a ver, porque acá hay muchos chismosos, 237, la gente se sienta conectando. Mi padre es de eso. ¿Qué le dices a tu papá, a tu mamá? De todas maneras, mi padre es un poquito de entender. Cuando, por ejemplo, tomas la decisión, tú sabrás lo que es. Claro, qué buen padre. ¿Sabes, papá? ¿Tu mamá? Voy a, ¿cómo se llama? Me estoy dedicando a otra actividad, esta actividad que se llama DXN, ellos no entienden qué es. Mi papá siempre ha sido negativo en algún momento, pero siempre, cada vez que tomo una decisión, me dices, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo bien, hazlo. ¿Ya? Pero después no me digas que, ¿sabes qué? Me dejo entender. Después no me digas que tal vez equivocaste, sino que hazlo, pero hazlo bien. De esa parte. ¿Y tu mamá? Mi mamá es muy sumisa, siempre ella me apoya en todas las decisiones que tomo. O sea, no se molestaron. Ella no se molestaron. tu papá. Mi papá sí se molestó, me cuestionó, ¿y por qué? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? O sea, porque él había visto de todo lo que... Él en un principio miraba como una carrera, ¿no? Como una carrera. Luego ha ido entendiendo las cosas él. Entonces, en un principio, pues con un papá, cualquier papá se podría enojar, ¿no? Pero no un carácter fuerte, sino no de una manera, ¿sabes qué? Olvídate de que soy tu padre. No, no, él no es de eso. Entonces, él es de, ¿no? Si tú estás bien allí, hazlo. Él es de eso. Hazlo. Y de esa manera fue, ¿no? Entonces, como que ha ido aceptando rápido, aunque le habrá dolido seguramente. Claro, no te lo ha dicho. Y entonces, no me lo ha dicho y yo también he tratado de poder, no quizás, claro, en ese momento, en su momento, quizás pueden haberse sentido dolidos, pero yo también he tratado de que, no les duela mucho, sino que yo mismo tratar de poder, quizás, vamos a decirlo así, demostrarlo con mi actitud, con mi forma de ser, que no me estoy equivocando, no me he equivocado en su momento, de tomar la decisión. Pero por eso, ya tienes ese porqué que tus padres vivan más y se sientan felices. Claro. Pero lo tienes que demostrar. Así es, así es. Entonces, cuando uno encuentra su porqué, entonces puede hacer este negocio con amor, con dedicación, con pasión. Así es. ¿Qué crees que va a pasar tu papá cuando te haces embajador corona como yo? ¿Imaginas tú la felicidad que él va a sentir tu mamá? Claro. Hazte una idea, por ejemplo, que estás en Malasia y el doctor Lin te está poniendo tu corona, de embajador corona, y tus papás al costado. ¿Imaginas eso? Si lo visualizas y si te imaginas ese momento, ese instante feliz, yo sé que de que sea no lo vas a hacer con amor. Claro. Yo cuánto quisiera que mis padres estén vivos, lamentablemente no lo están, porque a veces los padres son los primeros que sufren en cualquier cosa, o sea, en lo que te pasa, en lo que te sucede, en lo que vas o no vas, en lo que tú le visitas, no le visitas, o sea, siempre los padres nos cuestionan. Así es. Pero tú que los tienes vivos, imagínate, ¿no? Si tú haces este negocio con amor, con dedicación, con pasión, vas a lograr tus sueños, vas a lograr ayudar a muchas personas, pero desde tu formación, desde lo que tú ya haces, creo que para ti es más fácil, ¿no? Incluso hablar a una persona desde tu ser. Así es. Hablar a una persona y ayudarle en la parte espiritual que muchos están equivocados. Así es. No sé si están equivocados, pero yo veo que muchos están equivocados. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ¿ves? 240 personas conectadas. Quiero hacerte una pregunta así, desde lo que tú has analizado, desde tu perspectiva, no tratando de malinterpretar las cosas, ¿no? ¿Crees que tú, crees tú que las religiones, en este caso, lo que hacen, el sacerdote, el papa, todos los sacerdotes a nivel, ¿no? A nivel mundial que existen, lo que antes existía, incluso, bueno, era tan duro, ¿no? Los cristianos, ¿no? La santa inquisición, todo eso. ¿Tú alguna vez te has puesto a preguntar y te has respondido por qué pasan todas estas cosas? ¿O qué hay dentro de todas esas cosas, dentro de la religión? Claro. Hay una, creo que, hay una enseñanza, no creo, si no es así, Dios saca de algo malo algo bueno. Claro. Y a lo largo de los tiempos han pasado situaciones distintas, complicadas, horribles, vamos a decirlo así, y hasta personas que se puedan hasta escandalizar, así se puede llamar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que, yo creo que, yo siempre he tratado de entender de que una persona es carne y hueso. Así es. ¿Ya? y por ejemplo, uno mismo, aunque es sacerdote, tiene sus dificultades, ¿no? Tiene sus debilidades. ¿Por qué? Porque es sacado del mundo, no es un angelcito caído del cielo, y no. Entonces, ciertamente es aquel persona que de Arpés, nosotros de repente no lo vamos a entenderlo, pero de todas maneras, nosotros dentro de la enseñanza entendemos de esa manera. Dios toma por qué, porque al igual que en los primeros tiempos, ¿no? Pedro tenía su carácter, todos los apóstoles, imagínate, ¿no? Y hasta Cristo también, Cristo también tenía un carácter fuerte, o sea, esa parte hay que verlo, ¿no? La parte humana. Entonces, yo de mi punto de vista lo veo, y ciertamente ha pasado muchas cosas dentro de la iglesia, tanto de la iglesia cristiana o las otras religiones que existen en la actualidad. entonces, todo de repente pasa un mal momento, pero también un buen momento. Puede suceder todas esas cosas, pero aparte de ello, lo que nosotros, las personas, a mí siempre me han enseñado eso y creo que es de esa manera, tal vez, de lo que deberíamos de ver algunas personas, no fijarnos en la, en la, en, vamos a decirlo así, en el escándalo de una persona, porque eso es lo que va a sonar más, ¿no? Pero sin embargo también hay muchísimas personas buenas en el mundo y esas personas son lo que tenemos que aprender y eso tenemos que ser uno de nosotros también. Una de esos que, que, que realmente sirva, pero de corazón, ¿no? No, no aquel persona que de repente está truncando el camino de otras personas, ¿no? Es así. Bueno, a mi punto de vista es de esa forma, ¿no? Y, hay de todo, creo que dentro de la, de la humanidad, ¿cierto? Dentro de la humanidad y, somos personas como usted, siempre también nos ha mencionado, personas que de repente con un niño interior destruido, destruido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si de repente ese niño interior está destruido? Ahora queremos llenar ese vacío con otras cosas. De repente, haciendo el mal, de repente, no sé, Engañando a la gente, de repente, muchas cosas. Entonces, y eso es esa parte que creo que también siempre se tiene que ver. Y a mí siempre me han enseñado si una persona es jodido como persona va a ser jodido en el espiritual y va a ser jodido en todos los aspectos posibles, ¿no? Eso. Entonces, es algo, algo que sucede, sí, sucede, pero también hay cosas buenas y cosas malas. Tú nunca has hecho redes de mercadeo, pero tenías más o menos alguna expectativa de lo que tu hermano fracasó, una pirámide, ¿verdad? Pero ahora que tú ya estás en DXN, ¿crees que las redes de mercadeo, en este caso DXN, puede ayudar a muchas personas a transformar sus vidas? Claro que sí, ayuda mucho y yo creo que en el transcurso, desde el momento que he entrado, lo que a mí me ha, más me ha convencido es que personas humildes que ni siquiera tuvieron sus estudios, nada de conocimiento quizás, ellos están teniendo grandes resultados y DXN está hecho especialmente para cambiar vidas y hay un lema, ¿no? Cambiando vidas, especialmente para las personas que tienen de repente esa mente abierta, el corazón dispuesto para poder hacer y servir a la gente. Entonces, yo lo veo de esa manera y yo en algún momento también me ha convencido ciertamente ese lado, ese lado, porque la visión de DXN es bien clara, ¿no? Y lo que nosotros buscamos, lo que nos une a todos, que sea de donde sea que eres, la cultura, la raza que seamos, la cultura que tengamos de DXN, nos une en una forma de pensar, de servir y a través de ello obtener de repente prácticamente conseguir y ayudar a muchas personas y cambiar nuestra vida. Entonces, eso es lo que he podido yo verlo y también recomiendo creo que a todas las personas que tal vez están en esta plataforma, algunos que de repente no han tomado todavía la decisión, estoy seguro que si nosotros hacemos correctamente en DXN, DXN nos lo va a regalar, nos lo va a dar, ¿no? Qué bueno, qué interesante realmente tu historia como una persona que ha estado estudiando, una persona que ya se había inclinado a la vida, ¿no? al estudio y ser sacerdote, vi un video de Sergio Camacho y lo ha ayudado a tomar esta decisión de hacer redes de mercadeo. Y esto le puede pasar a toda persona que de una otra manera ha tomado la decisión de estudiar y de pronto ver esta oportunidad, plan A y plan B lo que dice Jim Rohn. Pero si tú haces al 100%, los resultados van a ser tremendos. Lamentablemente acá estás condenado al éxito, estás condenado a tener libertad financiera, un estilo de vida distinto, ¿ves? Pero no cuestionando la religión, no cuestionando la educación, creo que somos seres humanos que venimos a este mundo, a nuestro libre albedrío, tú eliges vivir bien, vivir mal, tú eliges ser feliz o ser infeliz y tú eliges ser exitoso o no ser exitoso, ¿no? La elección es tuya, pero para esto pues uno tiene que tomar una sabia decisión. Si tú crees que las redes de mercadeo te pueden ayudar, bienvenidos a todos los que se han conectado a estas 248 personas que están en nuestra plataforma, mil disculpas, se cayó la transmisión, la plataforma, pero espero que esta entrevista los ayude en algo, ¿sí? Como una persona que tiene una visión distinta puede cambiar su forma de pensar. Como una persona que de una otra manera pues decirle a sus padres, no, mira papá, dejé esto por hacer esto, pero ahora demuéstrales a tus padres que estás dispuesto a hacer este negocio con amor, compasión y dedicación. Demuéstrales a tus padres que esta profesión llamada red de mercadeo que por cierto está mal llevado, te puede dar la libertad financiera, le puedes construir la casa de sus sueños a tus padres. Todo esto creo que es algo que los puede ayudar mucho a ustedes. ¿Cuáles serían tus palabras finales? 254 personas, creo que recién se están conectando, creo que ya es muy tarde, pero gracias a todos los que se están conectando recién. ¿Qué les quisieras decir a todas las personas que de una u otra manera han hecho, han contribuido para que tú tomes la decisión en DXN a todas las personas que se han conectado? ¿Cuáles serían tus palabras finales? Bueno, siempre creo que hay que ser agradecidos en la vida y a mí eso me lo han enseñado y también tengo esa convicción clara. En mi proceso ha habido personas que han intervenido, uno de ellos es nuestro director del señor Fedor Rebasa, ¿no? Después también está aquí en la plataforma nuestro líder Eldi y también las personas allí de Huamanga, Ayacucho, que me han abierto creo que las puertas para poder yo quizás serme o sentirme parte de la familia también, a toda la familia. Y luego a usted, embajador, de todas maneras pues para mí de verdad esto es algo maravilloso y lo veo también como algo divino, ¿no? la invitación que me hizo por ejemplo hace un mes exactamente creo, ¿no? Brígido, sabes que vente a Lima y aquí, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como un regalo y aprender y ciertamente en el transcurso conocer y es eso y yo tengo bien claro de que cada uno de nosotros los que estamos en esta, de repente los que están escuchando esta entrevista siempre tengamos la mente abierta porque de repente lo que nosotros ya hemos aprendido hasta el momento si de repente hay un ego en nosotros tal vez eso nos puede hacer quedar y retrasar entonces a veces eso nos puede de repente truncar nuestros sueños si tengamos bien claro como siempre nos ha repetido nuestro embajador el señor Niel los sueños claros y eso nos va a ayudar mucho a crecer porque DXN sí funciona DXN nos lo va a dar los resultados pero va a depender mucho de cada uno de nosotros de los pasos de las decisiones de los procesos que nosotros vayamos viviendo de repente en el proceso nos va a costar mucho en algunos aspectos mejorar y de repente vamos a tener dificultades pero sí nosotros somos perseverantes y somos insistentes en esto sí vamos a tener resultados en algún momento muchas gracias querido embajador yo lo admiro muchísimo a usted y ciertamente voy a aprender bastante seguramente en el transcurso que de repente en el tiempo que tal vez voy a tener la oportunidad de compartir con usted y tal vez en esto lo que voy a también dar siempre lo mejor de mí para poder aprender y estar dispuesto a todas las enseñanzas que voy a tener y pues muy agradecido en parte y toda la familia también de DXN que ha estado en este momento muchísimas gracias que bueno llegamos a la parte final pero para esto vamos a hacer los anuncios que tenemos un evento en Altevitarte nos visita un gran líder el doctor José Luis Alcedo va a estar una gran líder Jenny Cárdenas va a estar un gran líder Gustavo Sos y mi persona vamos a tener eventos de liderazgo en el Centro de Servicios de Altevitarte el evento principal también lo vamos a tener en el auditorio de la Municipalidad de Altevitarte y el domingo tenemos un gran evento aquí domingo 17 que vamos a tener un evento de liderazgo en la mañana a todas las personas que compran en nuestro Centro de Servicios hacen sus 100 PBs y en la tarde tenemos un evento general para todas las personas las entradas lo pueden adquirir ya se están agotando esperemos que no nos estén haciendo reservar y a última hora pueden tomar la decisión de hacer la compra respectiva todos estos eventos lo hacemos siempre pensando en ustedes nunca hacemos eventos pensando en lo que vamos a ganar o vamos a especular todo evento es bienvenido y espero pues contar con todos ustedes el día domingo y para esto vamos a pasar la información no sé si tenemos el video del evento por favor adelante estudios nos vemos